Bienvenidos Hoy voy a comer Galletas Las he hecho yo Estan ricas ricas Los garros Las hechas El recogido Los garros Los garros Tepez Sonido Un poquito Y ¡Suscríbete! 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 La ultima galleta Este video va a ser muy corto ¡Suscríbete! Pensaba que iban a quedar un poco más crujientes Muy ricas Adiós 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 Adiós